Es que era... No se entierran, no se entierran. ¡Sí! Es que el cámara le... ¡Corsoso! ¡Ey! ¡Freddy, vos no te conoces! Comenzaban ellos debajo y nosotros empezamos este... ¡Ay, qué chiquitín, tín, tín! ¿Cómo no así comenzábamos? ¡Así es! ¡Así es! Ellos empezaban... Iniciando la primera... ¡Ay, qué chiquitín! 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 ¡Ahí no empezamos! ¡Ahí no empezamos nosotros! ¡Es cierto, es cierto! Entonces, cuando vamos al quinto... ...al quinto... ...al quinto... ...que encontró a Martín, tín, tín... ...al quinto... 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 ¡No! 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 ¡No!